Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dure el sol Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón Para el asado de los domingos, carnavales con puentón Ponditas de agua, espuma y fogón Caballa de caña, ondito, pantana, rosa y bolón Mancha venerosa, salta del paredón Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor De Diosco de Emilio la escarcha en invierno del cole tutuca y turrón La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra y el olor A sopa caliente las navidades, estrellita y rompe portón El campanazo en el recreo, deciden si gusta de mí Un paseíto por la avenida, con poco eras feliz Bonitas de agua, espuma y fogón Cabaña de caña, autito, vallana, rasuela y molón Mancha venenosa, salta del paredón Tarde del verano, recuerdos que guardo en mi corazón Bonitas de agua, espuma y fogón Cabaña de caña, autito, vallana, rasuela y molón Mancha venenosa, salta del paredón